¡Suscríbete al canal! ¡Uy, no! Ahí no estoy ¡Chan, chan, 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 chan! Ahí le tenéis damas y caballeros, caballeros y damas, por supuesto Entre los dos podéis hacer lo que queráis Os presento la arma que me toca hoy, que es la MG36 de oro Fijaos qué bonita arma ¡Oh, Dios santo! Bueno, que no llego a... ¡Esperarme! ¡Cabrones! Bueno, entonces, ¿qué arma que llevo? Bueno, me he dicho la MG36 de oro, por fin Con lo cual ya significa que me quedan 5 armas de oro Y son la L11, la Dragunov Luego me queda la MSR Y luego tendríamos otras 2 armas Que serían en este caso la PKP-Shenen Y luego tendríamos la otra, cual era la PKP-Shenen Y la MK-46, que son las 2 ametralladoras A ver, bueno, ya conocéis el arma Os presento, arma MG36 de MG36 de a suscriptores Así al inverso y demás Entonces, la llevo en este caso con 2 ayudas Que me las ha recomendado un amigo Que es tu hero, un gran saludo, por supuesto Que son la empuñadura y la mira de punto rojo Entonces, lo llevo con retroceso, por supuesto Y las rachas de bajas en este caso son el UAV UAV de respuesta Y llevo el PM Sí, hoy estoy un poco con los desafíos Entonces, estoy que sí Algunas veces con el dron de reconocimiento Algunas veces con el PM Otras veces digo ¿Cuánto me quedan? ¿Me quedan tantas para sacarme los SMI? Bueno, pues tal, etc Y aquí llega un momento Inspector Gachet ¿Dónde está el campero? ¡Ahí está! Ahí está, con un lanzaquicos Le voy a llamar yo este, tal, etc Entonces, bueno ¿Qué significa con esto? Ya me quedan 5 armas Pero también os comento otra noticia A ver, chicos Ya tengo la L11-8A nivel 30 ¿Qué significa esto? Entonces, deducimos no sé qué Si consigo sacarme la de oro Sería la siguiente rifle francotirador Que tengo para hacer la de oro Luego, ¿qué me quedarían? 4 armas Por supuesto Aquí está el autobús Muy bonito Que no me deja subir Me encanta Entonces, después de esto Después de la francotiradora La cual, vale La PKP-Shenen La MK-46 No lo sé, o sea Voy como alternando Alternula, podemos decir Entonces, pues Eso sería lo más importante Entonces, todavía sigo con lo que son Las armas de oro Me lo decía por ahí mi compañero MJDG68 Un saludo Dice Jolín, tú teniendo el Battlefield 3 Si estás jugando el Modern Warfare 3 Digo, a ver Una cosa os quiero decir A ver Hay ciertos Call of Duty Que sí que me gustaría jugarlos Es decir Porque me traen recuerdos Obviamente No sé si a vosotros os traerán recuerdos Algunos videojuegos O sea, yo por ejemplo Puedo deciros De que me traen muchos recuerdos Yo que sé Apes No sé si recordáis Apes El de Oddworld Aves Odisee Que era este marcianito Que decía Hola Hola Sígueme Ok Y rescatabas a soldados De Bueno, soldados Podemos decir Criaturas O eran los de la misma especie De las granjas hostiles Por ejemplo Es un clasicazo Bueno Vais a ver en toda la partida Que no me voy a mover de B Porque yo he dicho B no me la quita nadie B es mía Entonces Oh Dios Que tiraco Señores Entonces Pues hay ciertos juegos Que no los vendo Los juego Porque me traen recuerdos Por ejemplo Mi primer videojuego Que tuve de PC ¿Cuál fue? Bueno, por ejemplo Microsoft Train Simulator Que lo tengo por aquí en PC Si queréis que os haga un unboxing Os lo hago Es una caja muy grande Con un montón de manuales De instrucciones Que si lo veis flipáis Mi primer videojuego De Playstation 1 ¿Cuál fue? Pues yo creo que a algunos Les sonará Pero fue Mi querido Final Fantasy 7 Sí, este juego Que nunca me lo he pasado Y llega mi hermana Y se lo pasa Fijaos como es la La ironía O sea, es que es Increíble, chicos Luego De Playstation 2 Puedo deciros El Gran Turismo Luego después ¿Cuál llegó? Mi querido Mi amado Y mi Juego preferido Podemos decirlo Que es Grand Theft Auto Sí, señores By City No jugué al 3 Luego mi primo Me dejó el San Andreas Me lo pasé entero No me pasé Algunas misiones adicionales Sino que me pasé Toda la historia Me faltaba que si No sé cuántos grafitis O una cosa así Entonces he dicho Bueno, pues nada Joder, tira Co que me hace el tío Entonces, pues Hay ciertos juegos Que me traen muchos recuerdos Y yo me gustaría Volver a jugarlos Por ejemplo The Call of Duty Que tengo buenos recuerdos Pues hombre Además de que A ver Yo estoy haciendo una serie De armas de oro Vale, de acuerdo Por ejemplo Call of Duty Black Ops Fue mi primer videojuego Yo tuve mucha, mucha suerte En cuanto a pillármelo De segunda mano Fue mi primer juego De segunda mano Claro está Entonces con ese juego De segunda mano Pues yo no me tragué Los problemas que hubo Al principio De este juego Oh mirad Estamos con Wally Wally Entonces pues Me lo pillé El Black Ops Y entonces Hay gente que me está pasando Los mapas O sea Se agradece muchísimo La gente que Me ayuda a pasar los mapas Me faltan dos mapas Que son El de Sangri La Y el de la Luna Que hay gente que dice No, yo te los paso encantados Si quieres tío No sé qué, no sé cuánto Y digo Hombre, pues Qué amable Y menos mal que no he vendido El Black Ops O sea, fijaos Qué partidaza Le puedo sacar Al Call of Duty Black Ops Porque me traen muchos recuerdos Mis primeras partidas Mis primeros gameplays Por supuesto O como GTA Igual Aunque salga el 5 Yo no me lo voy a poder pillar Cuando salga O sea No tengo dinero Como tienen otras personas Que No sé A lo mejor tienen dinero Y dicen Mira, a mi familia Que le den por saco O sea Me preocupo solo de mí De mí Mis circunstancias Y de nadie más Y no ayudo a mi familia Y lo único que quiero Es tener un juego Digo Hombre tío Si tienes que ayudar A tus familiares Pues échales una mano Y si tienes que renunciar Al GTA 5 Pues tío Mala suerte En otro momento será No tiene por qué ser De lo primero que salga Lo primero que compro No, menos mal Yo no soy así Yo cuando espere El momento oportuno Cuando pueda Pues Me lo compro Obviamente A lo mejor Que he tenido mucha suerte Pues he tenido suerte Por ejemplo Con este Que me lo pude pillar Y entonces pues Llevo bastante tiempo Según esto Llevo pues unos 15 días Digo Joder Tampoco llevo Pero bueno Se nota Según las estadísticas 15 días No sé si es desde la última vez Que hice prestigio Bueno ahí está mi PM Así que Onda vital Ahí está PM No sé Hay ciertos juegos Que yo A ver Sé que son buenos No me gustan O a lo mejor Ya digo Mira Después de todo lo que he visto Por ejemplo En Call of Duty Yo creo que lo están haciendo Un poco regular Chicos No sé A mí me sorprende Lo que están haciendo Con Call of Duty No arreglar lo de los hackers En este Ni en el 2 En el 1 claro En el Black Ops 2 Pues ya El ataque de los hackers Ya he dicho Dios mío Menos mal que no lo he comprado Porque si no Ahora mismo este juego Ni lo estaría jugando Vamos ahora mismo Y poco más os puedo comentar Bueno a ver Cojo un calendario Con vuestro permiso Y voy a ver Cuando podemos hacer Las carreras de destrucción De Herbi Raw Que la gente dice Es que no avisas Joder tío Miras mis vídeos Acaso me escuchas Me oyes O algo Porque hay gente Que lo que hace es dar like Y ni se ha enterado Y luego Pasa lo que pasa Bueno hay gente subiéndose No lo entiendo Entonces A ver que día Podemos hacerlo A ver Bla 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 Esto no me vale Esto tampoco Derpy el calendario Las sardinas derpy Vale gracias A ver Que os parece El 9 el 10 y el 11 Para hacer lo que son Las carreras de destrucción De Herbi Raw Lo que he visto En esos vídeos Entonces Los que puedan apuntarse Que se apunten Los que no Pues lo siento chicos No pasa nada A ver si habéis podido entrar Habéis podido entrar Que no habéis podido entrar Vale de acuerdo Las normas Creo que ya Todo el mundo Las conoce Si hay pocas personas Pues no lo hago Y ya está De todas formas Tengo aquí por ejemplo Unas carreras Que grabé con mi compañero Juan Oscar Teo Un saludo Y entonces con Juan Oscar Teo Pues pude jugar con él A las carreras Y dije Hombre mira Me las quiero terminar Me las quiero terminar Y ya empezaríamos Lo que es GTA 4 O si queréis Alguno De los modos Que he presentado De The Ballast of Gay Tony O de The Lost and Dem Veréis que lo repita Pues yo encantado Lo repetiré Y luego de GTA 4 Lo que son algunas cosillas Para que más o menos Estéis informados Entonces También Los episodios de Metal Gear Solid Peace Walker Voy a ver si Está mi amigo Maverick Savvy Ese que no se muere Que campero Dios santo Que En Peace Walker Si encuentro a mi compañero Maverick Savvy Para hacer los cuatro episodios Los siguientes Pues los haré con él Si no Los tendría que hacer yo solo Porque mi compañero No sé dónde está Bélico es Un gran saludo Por supuesto Entonces a lo mejor Se habrá ido de vacaciones Hay gente que se va de vacaciones Yo no he podido Nosotros Yo hoy este año Bueno he tenido algunos años Que no me he podido ir de vacaciones Por causas económicas Que yo creo que todo el mundo Las estamos viviendo Y soportando Por supuesto Esta gran crisis económica Que no voy aquí a aburriros Con tanta charla Claro Por supuesto Y luego A ver Más cosas Que más cosas Que más Que más A ver Derpy el guión Tío El derpy Derpy Hombre El guión Por favor ¿Ya está todo comentado? Joder tío Joder tía Si es que tú y yo Vamos Nos salimos de la gráfica Chicos Y bueno Eh Franco tirador Oh Doble baja Dios Granadazos por todos lados Sí señor Eh helicóptero Salló nada Baby Oh Pobre helicóptero Es que me da una pena El helicóptero No sé Bueno Vamos a recordar Ese helicóptero Como fue un gran helicóptero Duró tan poco En el cielo Y Ay Dios mío Entonces También vosotros podéis darme Recomendaciones sobre Por ejemplo La Dragunov O la MSR O incluso con la PKP Shenen La MK46 Que yo encantado Escucharé vuestras Propuestas O vuestros consejos Por supuesto Porque Yo creo que eso estará Bastante bien Por supuesto Y luego pues Ya veré Bueno De todas formas Si Bueno aquí cojo lo que es la Magnum Que me recuerda mucho a la Phaeton del Black Ops 1 Después de las preguntas Que yo os he formulado Si queréis responderlas O algo Me lo dejáis todo ¿En dónde? En los comentarios Y se acabó la partida Que ganamos Que ganamos Ué 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 A ver La cámara de la muerte ¿Quién se la lleva? A ver Yo no Vaya Que mala suerte Ahí está Que no le das Si te doy No Atención Atraviesa árbol Segundo árbol Y cae rendido Perfecto Y gol por la escuadra Y hombre 2212 No está nada mal Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y ya sabéis Nos veremos en el próximo gameplay Así que Adiós